Mi chulaza, acompáñenme, vamos a hacer una pasta bien verde, que me etiquetó mi chula Geltibón, como diciéndome, te reto a que la haga, a que no te sale, dice, hazle hasta tu melolengo, y le dije, me sale, porque me sale, sonrágase por acá, vamos a ver, pucha Y la melolenga de Geltibón, decía que buscaras espinacas así bien verdes, y las sonrajaras aquí a una cazuela, a que se deshidrataran, o se hidrataran, algo así, no sé Allí decía, que te pusieras un vestido rojo, así bien sexy, y que agarraras una cebolla, y te pusieras una flor en la cabeza, y la partieras la cebolla en pedazos chiquitos, no, no te va a salir, no te va a salir Cazuela le pusiera aceite de olvido, para que olvide a su ex Entonces dijo, haz sonrágase la cebolla, que ya voló, ucha, ucha, y humé, pero ella no dijo eso, que se humó, eso yo lo dije Entonces dijo que le sonrajara dos ajus, y que le muevas, que no seas guandajona, que no vayas a dejar quemar las cosas Dijo que las espinacas las retiraras así, que no dejaras que se te fueran a poner como, como ahogadas, que no iban a salir buenas Y dijo que en esa misma agua, con una hoja podrida, y la otra no de laurel, le sonrajara la pasta, ahí, haz sonrajis y la dijo Y también echele sal, ucha, ucha Entonces también dijo, que ya la cebolla la guardaras aquí a un lado, junto donde está la espinaca, y que no seas guandajona, que no lave la de esta, que allí mismo eche los jitomates Entonces allí mismo, vas a sonrajar el tomatito cherry así, ucha, ucha, muévale, muévale, no vayan a explotar Le tienen que quedar así, miren, bien sabroso, muévale, muévale, muévale Entonces dijo que ya tuvieras estos animales listos, descacaos, que les hayas quitado todo el cochinero, que no tenga nada, y que le eches poquito ajo y pimienta Dijo que les echaras paprika, pero la verdad yo ni se, ay, ya le eché harto Miren, esta nada de melolenga, usa el mismo, te le brejeron pa' todos, y así no hace encochinadero Dijo que porque yo encochinaba todo, ucha, 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 ay, que ricos, animales Miren, la chula nada de melolenga, es la misma cazola y todo, y no le queda el trasterío con mami Así ya aprendí ese tip, gracias melolenga, ucha, ucha, ay Hasta dijo que estos animales estaban de moda, no sé por qué andaran de moda los animales, yo ni sabía Y dijo que los reserváramos los animales junto aquí, con los tomateiros estos, con los tomeiros Dijo que siguieras así bien sexy, y que agarraras el vaso de la licuadora y cotaje y chiste Que porque te vas a llevar a moler todo este telebrejero ahí, vamos, vamos Entonces azorrájele la cebolla, los dos dientes de ajo y las espinacas aquí, azorrájelas a moler Y ahí mismo le va a echar un puño de sal y pimienta también Entonces este es el cotaje cheese, que es como requesón, va a agarrar una cucharada y se la va a sonrajar aquí Échale, échale, dijo que le echara una poquita de agua, de donde hirvió la pasta, pero no le va a echar ese telebrejero Oye, nada más hay que sonrajarle toda la salsita que ya movió y empiece a mover, mire, que chulada de pasta, mire, chulada Nada más hay que sonrajarle unos jitomatitos de estos que ya molió y también vamos a agregarle los animales y también un poquito de cilantro Y ella dijo que esto era healthy, por eso se llama healthy Healthy, vos me lo lenga, mira, te luciste Con esta pasta me lo lenga Esa la voy a dejar etiquetada Para que vayan a ver ¿Te va a hacer el signo?